Patrullero oceánico clase Gowin, ara piedra buena P-52, visto días atrás en Francia donde se continúa con su alistamiento previo a su entrega a la armada argentina. Recordemos que el mismo será el segundo patrullero oceánico de esta clase y el primero de nueva construcción que será entregado a la armada argentina durante los primeros meses del 2021. Este buque a diferencia de lo que pasó con el Arabo Char, llegará a la Argentina con su armamento ya instalado. En el mes de febrero del 2020, la armada argentina recibió el patrullero Arabo Uchef B-51, el cual fue el primero de los cuatro buques clase Gowin que serán incorporados por la armada argentina. Este mismo patrullero, fue quien en diciembre se le instaló su respectivo armamento, el sistema Leonardo, que permite teleoperar un cañón de 30 milímetros. Las otras dos unidades restantes, que actualmente se encuentran en distintas etapas de construcción, serán los ARA Almirantes Torní P-53 y ARA Bartolomé Cordero P-54. La compra de estos buques tiene el objetivo de mejorar la vigilancia y control marítimo con medios navales de superficie en el área oceánica de interés, cuya extensión es de más de un millón de kilómetros cuadrados en la zona económica exclusiva argentina. Tienen una eslora de 87 metros, 13,6 metros de manga, 3,8 metros de calado, alcanzan un desplazamiento de 1,650 toneladas, y están diseñados para una tripulación básica de 40 marineros y una capacidad adicional para embarcar 19 personas. Su autonomía es de 7,500 millas náuticas, es decir, 13,890 kilómetros navegando a 12 nudos y, puede alcanzar una velocidad máxima de 21 nudos, aproximadamente 39 kilómetros por hora. Estos buques tienen como armamento principal el sistema Leonardo Marlin WS-1, que opera un cañón de 30 milímetros teleoperado, y como armamento secundario tiene dos ametralladoras de 12,7 milímetros. ¡Gracias!